A ver si no te lo he hecho No puedo hacer Se levantaba con el perro cancho para que no me hiciste ¿Eh? ¿A ver si no te lo he hecho? ¡A ver si no te lo he hecho! ¡A ver si no te lo he hecho! ¡No te lo he hecho! ¡De esa niña a caer! ¡Dale, tal, tal! ¡Dale, tal, tal! ¡Vamos! ¡No te lo he hecho! ¡Campeones, campeones! ¡Oe, oe, oe! ¡Campeones, campeones! ¡Oe, oe, oe! ¡Vicosos pegoñeros! ¡Vicosos pegoñeros! ¡Vicosos pegoñeros! ¡Almarados los pocos! ¡Almarados los pocos! ¡Eh, eh, eh! ¡Se acabó el fanático! ¡Te pedimos que te pedimos! ¡Tra, ta, 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 ta! ¡Tra, ta, 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 ta! ¡Itra ve? ¡Ah, suure vea en Control'veo! ¡Tra, ta, 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 ta! ¡A mi? ¡Que da manchero que sumar felleros! Somos avistado cerrados ¡Somos sevillanos para él! Y si nos ponemos a una final, pues se vea ¡Toto! ¡Abre la valla! ¡Toto! ¡Abre la valla! ¡Abre la valla! ¡Toto! ¡Abre la valla! ¡Abre la valla! Ya se va puesto a los sediles no estará mal Cuando babie dos chocos ya quedé y golpea El frilindío por héroe honranos siete constituctes Nos calculó y se dio por la bata y por la frente En carnaval el que muero yo, la fe ya mejor y te callas Pues con su baterón quitar y la letrada, faparrillada Yo no sé qué es lo que pasa, que siempre nos peleamos A mí se aceptaría que somos mejores los sevillanos Por ejemplo, en Sevilla tenemos un acuario Por favor, tenemos dos Que la mano de la calle, la mano del gol En la pelea de Sevilla, los del río te quitan la pena Joaquín, deshace la carpa cuando te pones la vaca de la Si el cariño tuviera la eco, cada con la fría de tú En vez de llamarse burro, se llamaría Shabu En Sevilla tenemos trenes de alta velocidad Pero mi cariño tenemos aquí No te van tan bien, eres lo que has demostrado ¡Sevillano! ¡Eh! Déjate de tontería que la cosa está jodida y todo el cariño te lo está llevando Se han llevado todos los cruceros, hoy andando el día de un chame Si se trae en la tu campo, no se quiten en el pecho Pero el cariño no hace falta, porque aquí nos conformamos Porque no, no se quiten en el pecho, no se quiten en el pecho ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!